Oficio Divino, completas del martes. Invocación. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Salmodia Salmo 142 Lamentación y súplica ante la angustia Antífona No me escondas tu rostro, ya que confío en ti Señor, escucha mi oración Tú que eres fiel, atiende a mi súplica Tú que eres justo, escúchame No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra reseca Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana Por tu nombre, Señor, consérvame vivo Por tu clemencia, sácame de la angustia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Antífona No me escondas tu rostro, ya que confío en ti Lectura breve De la primera carta de San Pedro Sed sobrios, estad despiertos Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente Ronda buscando a quien devorar Resistidle, firmes en la fe Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel Antífona Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Ilumina, Señor, nuestra noche Y concédenos un descanso tranquilo Que mañana nos levantemos en tu nombre Y podamos contemplar Con salud y gozo El clarear del nuevo día Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final de la Santísima Virgen María Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Adiós Amén 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 Gracias.